Leía hace poco una frase tuya que la verdad que me gustó mucho, que dice Estamos en un mundo donde los canallas están envalentonados y la gente decente Anda perpleja ¿Qué debió cambiar para que esto ocurra? Es verdad que con la caída de la Unión Soviética, digamos el eje derecha e izquierda se tambalea Es un momento de absoluta arrogancia Y en ese momento de soberbia los canallas se ensorbecen y hacen y deshacen sin ningún tipo de pudor Al mismo tiempo la gente decente andaba perpleja porque perdía de alguna manera el horizonte vital Ocurrían crisis económicas como la de 2009, terrible, donde de repente los países se empobrecen Entonces en ese momento ya digo de confusión Es un libro que escribí que se llama El gobierno de las palabras, política para tiempos de confusión Ahí contaba como estaba habiendo un vaciamiento de la democracia Donde la globalización era una apertura de fronteras para bienes, capitales y servicios no para las personas Donde los bienes del norte empezaron a desindustrializar a los países del sur Donde el sector financiero empezó a meterse en nuestras alcobas Y el sector financiero de repente ahora tiene maniatados prácticamente a todos los países Porque el fondo monetario se convirtió prácticamente en un aliado de esos grandes capitales Qué terrible es que acaba de hundirse el Silicon Valley Bank Y una semana antes la revista Forbes lo había señalado como uno de los bancos más importantes del mundo Y las agencias como Moody's habían dicho que estaba perfecto el banco O sea que nos engañan Creo que en el momento actual de deterioro de la democracia La izquierda que es la que quiere superar el sistema La izquierda que es la que quiere acabar con las desigualdades La izquierda que quiere igualar los derechos de los hombres y las mujeres Y que se encuentra constantemente con el freno de nuestras democracias Las está defendiendo Y te encuentras a Lula defendiendo la constitución brasileña, la democracia brasileña Y Bolsonaro que es el que se beneficia junto con sus élites de esa democracia vaciada En cambio la patea, intenta asaltar los tres poderes del Estado en Brasilia O utilizan el loafer para meter en la cárcel a los opositores O utilizan los medios de comunicación de una manera espuria y torticera Para vaciar la propia democracia Entonces en esa paradoja en la que estamos La izquierda, la gente decente, los demócratas, los progresistas Están mirando con cierta sorpresa, ya digo, un mundo lleno de canallas Aferrándose a la división de poderes Aferrándose a la defensa de una prensa libre y plural Aferrándose al respeto del adversario Aferrándose al cumplimiento de los resultados electorales Mientras que, ya digo, la derecha está regresando a lugares terribles ¿Y las derechas ya no necesitan la democracia? ¿Son un obstáculo? Las oligarquías nunca han jugado a la democracia Han jugado a los gobiernos representativos La democracia como un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo Con participación popular Con efectos visibles de redistribución de la renta Y de las ventajas de la vida social Eso nunca han jugado las élites Han jugado a los gobiernos representativos Es decir, a tener representantes Que pacificaban nuestros países Pero no ponían en riesgo sus privilegios Incluso eso ahora se ha roto Estamos en un momento de crisis del modelo neoliberal El modelo neoliberal es ese modelo caracterizado por la apertura de fronteras Los tratados de libre comercio La venta de los bienes públicos La desregulación interna de la economía La re-regulación internacional de la economía Y el vaciamiento fiscal Con las guaridas fiscales Y todos esos entramados financieros que hacen que los ricos no pagasen dinero Eso ha entrado en crisis La Unión Europea está virando Se estaban aprobando leyes que garantizan las pensiones Que mejoran las condiciones de los trabajadores Cosas inéditas en los últimos 30 años Quiebran los bancos El calentamiento global no está recibiendo respuesta Hay guerras Por la crisis de hegemonía norteamericana Que tiene miedo a China Y está haciendo una guerra en suelo europeo contra Rusia Es decir, el modelo está en crisis Y decía Gramsci en los años 30 Que crisis Es un momento donde lo viejo no termina de marcharse Lo nuevo no termina de llegar Y en ese momento surgen los monstruos Y encontramos ahora con que están regresando los monstruos Es desesperanzador escuchar a la derecha argentina Olvidar los 30.000 desaparecidos de este país Regresa el monstruo del fascismo Está gobernando en Italia una seguidora de Mussolini Desaparece la democracia en Hungría, en Polonia En Estados Unidos el partido republicano Dice que el asalto al Capitolio fue un acto democrático Una expresión política Más Aquí ya digo, la derecha se está corriendo otra vez Hacia la extrema derecha Renegando de los derechos humanos En Brasil si no hubiera estado gobernando Joe Biden Es bastante probable que con un gobierno de Trump Hubiera habido un golpe de estado De los militares golpistas de derechas Apoyando a Bolsonaro En Perú hay un golpe de estado Apoyado por los militares Apoyado por los fujimoristas Y por supuesto tolerado por los Estados Unidos y por Europa Es un momento de crisis donde los monstruos nos están volviendo a crecer Y donde la derecha está renunciando a cualquier mínimo acuerdo democrático Siempre en la historia los momentos de crisis económica Son momentos de emergencia del autoritarismo El fascismo en los años 30 Las dictaduras en los 70 Siempre coinciden con momentos de la crisis del 29 La crisis del 73 O la crisis ahora de 2008-2009 Que no termina de solventarse La condición moribunda del sistema neoliberal Va a llevarnos hacia escenarios Donde la bestia va a morir matando Y tengo la sensación de que los escenarios de violencia Como el de Ucrania Como el de Perú Se van a repetir Y por eso es muy importante que la ciudadanía Sea consciente de que tiene que defender y vigilar A la democracia para que no nos la roben Y que tipos como Milley aquí, por ejemplo O que también están arrastrando a Macri Que ya bastante daño hizo ese señor Pero esa gente no tiene derecho A expresar esos mensajes de odio Que la democracia tiene derecho a decirle a esa gente Tú, en nombre de la libertad de expresión No tienes derecho a acabar con la libertad de expresión Y a veces también hay que tener mucho cuidado Porque cuando los gobiernos presuntamente de izquierdas Hacen cesiones económicas, por ejemplo Están alimentando a esa bestia del fascismo Aunque lo hagan con buena voluntad Les está dejando la puerta abierta A que venga la extrema derecha Porque su frustración No la van a encaminar Hacia la banca internacional O hacia el FMI Esa es la extrema derecha Que son insiders que parecen outsiders Son ricos Son gente de esas que votan todos los días Y por eso son antipolíticos Y quieren que las mayorías no tengan partidos políticos Porque los partidos políticos Es la manera que tienen los humildes De poder influir en la política Mientras que los ricos votan todos los días Porque llaman por teléfono Y todo el mundo se les pone al otro lado Walter Benjamin Que es quien dice que Detrás del auge del fascismo Siempre hay el fracaso de una revolución de izquierdas ¿Qué significa esta frase? Significa que cuando ganan las izquierdas Cuando gana un gobierno de cambio Las élites se ponen en guardia Porque creen que el poder les pertenece Nunca, nunca Ni en Argentina Ni en Brasil Ni en España Las élites toleran que gobiernen las izquierdas Porque están acostumbrados a pensar Que el poder les pertenece Y también el poder político Porque se gasta mucho dinero En intentar conseguir ese poder político Y cuando de repente gana López Obrador en México Lula en Brasil Aquí Alberto Fernández Y Cristina Fernández de Kirchner No lo toleran Y desde la misma noche de las elecciones Están preparándose con el cuchillo entre los dientes Para asestar el zarpazo final Claro Esas élites además Se asustan Porque el discurso que te ha llevado a ganar las elecciones Es un discurso que dice Voy a poner a las élites en su sitio Pero si encima luego no lo haces Esa alerta que has generado Esas élites que no aceptan el resultado Lo que se ven es animadas a darte ese zarpazo Por eso suele ser un error En términos históricos ceder A las peticiones de la derecha Cuando cedes Estás perdido Lo que estamos viendo es que La derecha es capaz de convencer Pues a un 20% A un 30% De gente A la que confunden A la que engañan A la que convencen Porque no revierten El resultado electoral De las mayorías Por tanto Una de las cosas que tenemos que pensar Es ¿Qué está ocurriendo con ese 20-30% Que siendo popular O siendo clases medias Votan a sus verdugos? Porque que hay un 20-25% De gente que vota a la extrema derecha Pues es propio de nuestros países Es propio del mundo neoliberal Donde ha cundido la idea De que el pez grande Tiene derecho a comerse al pez chico Donde es una sociedad de Mad Max Es una sociedad donde Sálvese quien pueda Como que se ha dinamitado Todo el trenzado social Toda la red social Se ha hundido el barco Hay solamente una balsa Y dicen Pelearos a ver Quien se sube ahí arriba Entonces para subirse a la balsa No vale la ley Que es la expresión De la voluntad colectiva Sino solamente vale la fuerza Yo creo que tenemos que ser Pesimistas esperanzados Porque si caemos en el pesimismo Implica que ya estamos derrotados Y es mentira Los gobiernos de cambio Desde el año 2000 Los gobiernos de Chávez De Lula De Morales De Néstor De Lugo De Correa Todos esos gobiernos Cambiaron la vida De millones de personas Y esa gente Guarda memoria De su mejora Y eso se traduce En que cuando gana la derecha Gana ajustada Vemos que el sistema Tiene contradicciones Vemos que Ha llegado a callejones Sin salida Y por tanto La pregunta que tenemos Que hacernos es ¿Cómo mantenemos El voto De ese 45% De gente Que ha entendido Que tiene su horizonte En las fuerzas progresistas Y cómo Ese otro sector Lo conseguimos convencer De que no tiene solución En la insistencia De las políticas neoliberales Por lo general Son estas las clases medias A las que a veces Olvidamos Haciendo políticas Solamente para los pobres Y eso Es moralmente correcto Pero políticamente Es incorrecto Porque esos sectores De clase media Van generando también Su propia frustración Van generando Su idea De que no tienen futuro Con estos gobiernos De cambio Y van dejándose Engañar por los cantos De sirena Tecnológicos Y de un futuro De semirreyes Que suelen hacer Las formaciones políticas De derecha Y sobre todo De extrema derecha Por tanto Yo creo que tenemos Que hacer un buen Diagnóstico De cuáles son Los votantes De cada país Y también dirigirnos A los diferentes sectores Creo que en el siglo XXI Es muy complicado Que funcione Un único mensaje Para todo el mundo Una de las tareas De la democracia Es ya digo Es nominar Las cosas Que están ocultas Y no darlas por hechas Y por tanto Tenemos que escuchar Cuáles son los deseos De la gente joven Tenemos que escuchar Cuál es la tristeza Un 30% De los jóvenes Están con Depresión Con problemas mentales Con tristeza vital Porque Porque el sistema No está dando respuestas El interés En la acción colectiva En la movilización Es como un péndulo No tienes momentos De auge De la acción colectiva Y luego siempre hay un repliegue A lo privado Y eso es como una ley Decía Cristina Fernández de Kirchner Que el mejor espacio Para un joven Es militar Y estoy de acuerdo Militar en un partido Pero también militar En un sindicato En una organización feminista En una organización ecologista En un grupo de teatro Como hacía Federico García Lorca Militar es entender Que el espacio vital Tiene más que ver Que tu condición de consumidor Que es un acto muy individual Y en ese sentido Creo que Una manera también De volver a enamorar A la gente Que ha tirado la toalla A esos jóvenes Que no ven futuro Es volver a recuperar La idea de la política A mí siempre me ha dado Mucha rabia Ir a las librerías Y ver que se llenan De libros de autoayuda Y de autoayuda Todos esos libros Ya digo que Te ofrecían soluciones individuales Cuando la única Autoayuda que funciona Es la autoayuda colectiva Y la autoayuda colectiva Se llama política Entonces Estoy convencido también De que la militancia En el siglo XXI Va a ser diferente De la del siglo XX Vas a acercarte Vas a alejarte No va a ser todo como Más líquido Que diría Sigmund Bauman Es decir Tienes como Una cierta certeza De dónde estás Y hay momentos Donde te va a interesar más Y momentos donde Te va a interesar menos Pero los propios partidos Tienen que tener Esa posibilidad de flexibilidad No puedes exigir a la gente Militancias del siglo XX De esas militancias duras De esas militancias Donde en nombre del compromiso La vida se convertía En un sitio feo Gris Y carente De alegría Eso no vale Y por eso La gran reflexión Es que tenemos que Hacer un buen diagnóstico De la realidad Del cambio climático De la robotización De la economía Del envejecimiento De la población En muchos lugares Del mundo De las migraciones De las descompensaciones Del mundo Y fíjate Llevo un tiempo En donde los dirigentes De la izquierda Eran intelectuales Aunque no tuvieran Estudios universitarios Pero eran grandes intelectuales Eso lo hemos perdido Y yo creo que Si no tenemos Esa reflexión intelectual Vamos sin brújula Decía un dirigente chino Que si no hay claridad En la ideología No hay claridad En la organización Y entonces En esa falta de claridad En la organización Cada uno En un mundo radicalmente Mercantilizado Donde todo se ha convertido En una mercancía En ese mundo mercantilizado Brutal No encuentras espacio Para lo político Hoy finalmente Cuando uno ve La escena política Incluso Hasta de la oposición Se trata de personas Y no de confrontar Programas O ideas Y quería preguntarte Cómo volver Digamos A pautas programáticas Que tienen que ver Con lo ideológico Y tiene que ver Con un modelo De país O de mundo Y la segunda cosa Cuánta responsabilidad Hay de nuestras Propias pujas internas Hay cosas Que no tienen solución En la teoría En cambio Sí que podemos encontrar Solución en la práctica Y mirar lo que ha ocurrido En otros lugares Nos puede dar cierta luz ¿No? Hemos visto con susto Cómo en las elecciones En Francia Se presentaban Cinco partidos De izquierda Dos partidos Trotskistas Un partido Socialista Un partido Verde De izquierda Y la Francia Insumis De Melenchon Y nos parecía Una barbaridad Porque decíamos Va a pasar A segunda vuelta Macron Y Le Pen Que es lo que ocurrió Por un porcentaje pequeñito Es decir Si esos partidos Que no iban En ningún lado Se hubieran retirado Y hubieran apoyado A Melenchon Melenchon hubiera pasado A segunda vuelta Igual era el presidente De Francia ¿No? Y hay un problema Vinculado a todo esto Y es que Una de las estrategias Del sistema Contra la izquierda Es dividirla Pero claro El sistema Logra hacer una cuña Brutal Para romper Entonces En esta separación Ya digo Entre los coherentes Los moralistas O los idealistas Los oportunistas Y los realistas Vemos siempre como Se meten cuñas Desde el poder Se les apoya Mediáticamente A los que vayan A debilitar A los coherentes Eso se les saca En televisión A esos No se les hacen juicios Esos no sufren Nunca el lawfare Yo he tenido 14 juicios Y no he tenido Nunca ningún cargo Porque nos identifican Como Bueno Los que no cedemos Los que aguantamos La razón de ser De una formación política Que vino no para gestionar Lo que existe Que ese es el gran error Sino para cambiar Lo que existe Entonces Que seamos conscientes De que en los momentos De reflujo Tienen que mantenerse Ciertas estructuras Para que no se disipe Toda esa acción Colectiva Y por eso es importante Actualizar los partidos Políticos Yo creo que los viejos partidos No sirven Los partidos Los hacen partidos Movimiento O se convierten En estructuras burocráticas Fosilizadas Cuando visité A Lula En la cárcel En Curitiba Una parte importante De la charla Tuvo que ver Con la queja De cómo el PT El Partido del Trabajo Había dejado de escuchar A los movimientos sociales Y solamente tenía tiempo Para las finanzas O para la gente De las instituciones O de la empresa Y él se quejaba Porque se taponaron Los oídos Necesitamos escuchar El cuaderno de quejas Del pueblo Necesitamos estar Allá abajo Es muy clarificante Ver cómo Donde ya no están Los partidos políticos De izquierda Están las iglesias evangélicas Porque antes La izquierda Estaba en los sectores Populares Estaba en las villas Estaba en los lugares Donde existía la voluntad De cambiar De cambiar las cosas Eso lo hemos perdido Creo que en el siglo XXI Es muy complicado Que funcione Un único mensaje Para todo el mundo Pensemos que La derecha Está gastándose Ingentes cantidades De dinero En las elecciones En Facebook En Instagram En TikTok En Twitter Para comprar mensajes Específicos A cada persona Porque ahora mismo Saben más De nosotros Que quizá Nosotros mismos Es decir Que tienen Hasta 5000 datos De cada uno De nosotros Se han metido En nuestra cotidianidad Se lo hemos regalado Al regalarles los datos Y eso les da Un poder inmenso Para después Intentar controlarnos Claro Es complicado Para la izquierda Pelear contra eso Pero se van logrando cosas Porque lo que quiere El Gran Capital Es tenernos vigilados Sin que nos demos cuenta De que estamos vigilados Y te mata un dron Que está detrás De una nube Y no lo ves Y te despiden Por un algoritmo Que no terminas De entender O la decisión De tu puesto de trabajo O de tus condiciones laborales La toman A 7000 kilómetros De distancia De donde tú estás Acaba de aprobarse Una ley En España Donde las empresas Tienen la obligación De enseñarles El algoritmo laboral A los sindicatos Es decir Es una manera De transparentar cosas Porque lo que no ves No lo entiendes Y lo que no tiene nombre No existe Y por tanto Esa tarea Que a veces puede molestarnos De decir Todas Todos Y todes Ese todes Cuando lo estás mencionando Aunque nos cuesta trabajo Porque los que somos Más mayores No estamos acostumbrados A esos nuevos lenguajes Pero estás permitiendo Que haya gente Que se sienta Que existe Porque les estás nombrando Cuando uno Mira el escenario político Lo que ves Como un corrimiento De las fronteras De la propia derecha Pareciera que la extrema derecha Ha logrado reinventar Un discurso Que logra ser atractivo Para sectores A los cuales La izquierda O las alternativas Políticas más populares Difícilmente llegan Para mí se puso Un golpe durísimo Cuando visité El campo de concentración De Mauthausen Había colegios De niños alemanes Y que sin embargo Parece que también Cada generación Hay como una resurrección De esos elementos autoritarios Que si coinciden Con una crisis económica Hacen que se rescate Esa barbarie De la violencia militar Que viene de los Estados Unidos Son militares siempre golpistas Que estudiaron En la Escuela de las Américas Igual que ahora los jueces Estudian también En los Estados Unidos Para ejercer el lawfare Es decir Que entendamos Que siga habiendo Un elemento imperialista Colonialista En una parte De los problemas Que tienen los países Del sur Y eso es una realidad Que hay que aclararla Y creo que no es menor Se ha incrementado Durísimamente El control mediático Por parte de la derecha Y en paralelo El uso de los jueces Como elemento Para frenar A los gobiernos progresistas La judicatura Que siempre ha sido La parte más reaccionaria De los poderes Del Estado Está siendo utilizada De una manera Evidente y clara Por parte de la derecha Para frenar Ya digo Los avances Y lo estamos viendo En Argentina En España Nos estamos encontrando Con que la judicatura En muchos lugares Es la que decide Quién se presenta Y quién no se presenta A las elecciones Que es el conflicto Que tiene López Obrador Con el Instituto Nacional Electoral ¿Cómo ves el futuro De América Latina? Sobre todo En este contexto De cambios La segunda oleada De gobiernos De izquierda En América Latina Creo que tiene Muchos más problemas Que la primera En primer lugar Se está ganando Con frentes amplios Pensemos que en Brasil El vicepresidente Es un tipo de derechas Que contendió Electoralmente Contra Lula Hemos visto que Boris Igualmente Ha hecho Una amalgama Ya no solamente En el frente amplio Sino en el gobierno Bueno pues Donde también hay sectores De la derecha Por tanto Ahí no va a haber Claridad ideológica Y por tanto Es muy complicado Que haya claridad organizativa En esos gobiernos Que ganas De una manera Muy apretada Que ganas Con frentes amplios Sin claridad ideológica Que la derecha Ha aprendido Y por ejemplo Toma las calles Y hace manifestaciones Que hay un control Mucho más brutal De las empresas De medios de comunicación Y que tienes A los jueces Ayudando Si le añades La pandemia Si le añades El calentamiento global A veces lo sorprendente Es que los gobiernos De izquierda Hayan podido sobrevivir Porque son demasiados elementos La lucha es demasiado desigual Y las condiciones Han sido demasiado adversas Como para poder Hacer gobiernos Más luminosos Y sin embargo Ahí están Cosas que parecían imposibles Han sucedido Hemos visto que el escenario Es muy complicado Es un escenario de crisis Donde hay desafíos Descomunales Que no se pueden solventar Individualmente Por eso Una de las medidas Más importantes De América Latina Tiene que ser La recuperación De las entidades Regionales La UNASUR La CELAC Que fueron los que Lo que rompieron Los gobiernos Neoliberales Para fragmentar La fuerza Del continente Entender La importancia De apostar Por la integración regional Entender La importancia De no ceder Frente a las presiones De los que controlan Los medios de comunicación Este diagnóstico De entender Que es la judicatura Donde está la derecha Ahora mismo Haciendo sus trampas Para sortear La democracia Y esta necesidad De en el diagnóstico Entender Que muchas veces Nos fragmentamos Y nos separamos Porque la derecha Está interesada En que nos fragmentemos Y nos dividamos Esos buenos diagnósticos Nos ayudan A avanzar De una manera Más clara Los sectores populares Y progresistas Juegan con la esperanza Y la esperanza Es un diálogo Y es un elemento De cierto optimismo Mientras que el miedo Que funciona En nuestro cerebro Más reptiliano Más antiguo Más de defensa Del perímetro Es el que prepara El camino De los grandes cirujanos De hierro De los que prometen Medidas drásticas Y de los que prometen Como hacen los Milley Hacen los Macri Hacen los Trump Hacen los Bolsonaro Hacen los Feijó Díaz Ayuso En España Son los que prometen A la gente Os autorizo a hacer Lo que os dé la gana Ese mensaje De la extrema derecha Puede captar Parcialmente Y durante poco tiempo A gente Pero estoy convencido Es mi parte optimista De que eso no dura De que estas salidas Autoritarias No duran En España Hay mucha gente joven Que está mirando Con Arrobo A la extrema derecha Porque les ofrece Certidumbre Les ofrece una bandera Les ofrece Un alineamiento Les ofrece enemigos Pero es contrario A su propia Idiosincrasia Porque los jóvenes Ahora Son mucho más libres Que los jóvenes Hace 20 años Y por tanto No son jóvenes Que vayan a aceptar La violencia El autoritarismo Incluso el machismo Puede ser que Haya mensajes Muy antifeministas Eso puede ser Atractivo para un joven Durante un poco De tiempo Pero lo noto En mis alumnos Eso no tiene Un sustento real Por tanto también En nuestros diagnósticos Por eso tienen que ser buenos No seamos pesimistas Más de la cuenta Seamos pesimistas Pero esperanzados Porque si no Estamos regalándoles Cosas que no tienen No tienen todos los jueces No tienen todos los periodistas No tienen todos los policías No tienen todos los generales No tienen ni siquiera Casi todos los banqueros Y por tanto Nos la jugamos En separar el grano De la paja En escuchar Las voces Y quitar el eco Que diría Machado Y como decía Italo Calvino Analizar En un mundo Lleno de mal Lo que no es mal Lo que no es infierno Y por eso creo que Necesitamos miradas lúcidas Necesitamos miradas Reposadas Necesitamos a veces Parar el balón Y dejar de correr Sin atarnos las zapatillas Porque nos tropezamos A veces hay que parar Y mirar Y por eso es muy importante Que en las formaciones políticas Haya gente que no esté En la gestión política Porque si no No tienes tiempo De pensar El pensamiento No está a la altura No está a la altura A los periodistas No están a la altura A los jueces No están a la altura A los profesores Es decir que Quizá tenemos que empezar A aprender otra vez A pensar cosas elementales Y aspectos sociales Que están ahí Para ayudar a la sociedad Recuperarlos Como las universidades Los medios de comunicación Los juzgados Los partidos Las agrupaciones Porque de lo contrario Ya digo Seguiremos dando Palos de ciego Y como decía Benedetti Necesitamos dar palos de vidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!